La Organización Panamericana de la Salud afirma que el gobierno de Nicaragua debe detectar, vigilar y monitorear los casos de COVID-19 para poder controlar la pandemia, esto ante el reciente rebrote registrado en la nación. Utilizamos otras fuentes de información confiables y también buscamos información publicada en los medios, así como también información de los países vecinos para analizar cuáles son las tendencias y la situación, especialmente en las áreas fronterizas. Entonces, con base en todo esto, hemos analizado la situación y podemos entonces saber lo que está ocurriendo dentro del país. Hay discrepancias entre los informes oficiales y otras fuentes de información, pero aún considerando los informes oficiales, podemos ver un aumento en el número de casos en la última semana. Hacemos énfasis en que se detecten los casos, en que haya vigilancia y monitoreo de los casos y también rastreo de contactos y que se lleven a cabo las medidas de salud pública como el distanciamiento físico y también vacunar a los grupos prioritarios. Los funcionarios de la OPS agregaron que Nicaragua podría recibir el segundo lote de vacunas del mecanismo COVAX a finales de mayo, aunque los fabricantes atraviesen una crisis interna en la India. El Cero Instituto de India se ha comprometido a enviar alrededor de 1.000 millones de dosis para el mecanismo COVAX, porque es un gran productor, pero con la situación que pasa ahora en India, el gobierno todavía no está autorizando el envío de dosis de este productor. Hay una negociación de alto nivel que está el director general de la OMS y otros que están en negociación con el gobierno de India para intentar un acuerdo que India pueda autorizar una parte de la producción a ser enviada para el mecanismo COVAX y otra parte se quedará en el país para las necesidades que tiene el propio país de vacunar a su población. Esto puede incidir en todo el mundo, incluso en la región de América Latina y del Caribe, porque hay tres países de la región, Haití, Nicaragua y Bolivia, que tienen dosis que están previstas para llegar hasta el final de mayo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.